Y en estos momentos tenemos del otro lado de la línea telefónica a su entrenador Emiliano Chino Ríos. Emiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Tribuna Local. Martín Rosito te saluda. Acá estamos junto a Facundo López. A ver, no lo tenemos. A ver si me escucha. Emiliano. Hola. A ver. A ver. No lo tenemos. Ahí se escucha algo, una interferencia, algo. ¿Escuchás el teléfono abierto? Estás con el teléfono abierto. A ver si lo podemos conectar a Emiliano Ríos. A ver, ahí. Sí, hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Me escuchabas antes, Emiliano? No, no. No, recién te escucho. Perfecto. Acá estamos en Tribuna Local. Mi nombre es Martín Rosito. Estamos junto a Facundo López. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué te encontramos haciendo esta casi mediodía de jueves? Hola. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Facundo. Buenas tardes. Estoy acá por entrar a la escuela, a Técnica 5, a dar clase. Así que, bueno, tengo unos minutitos libres. Bueno, decía en la presentación, pasaron casi ya 10 días de lo que fue la coronación en la categoría B de Loma. ¿Cómo se vivió haber logrado el objetivo, haber logrado con el título regresar a la categoría A para el 20-25? Bueno, antes que nada, para la gente de Loma Negra, que es un pueblo muy futbolero, muy seguidor del equipo, lo acompaña en multitudes siempre. Habernos ido a la B fue un golpe durísimo. Pero bueno, pusimos manos a la obra enseguida. No nos quedamos con ese lamento. Nos rearmamos. Nosotros apostamos a la mayoría de los chicos del club, excepto el arquero, que fue Relly Tisner. Después eran todos chicos del club. Incluso Relly faltó tres partidos y fueron los 18 jugadores del club. Así que nos pusimos manos a la obra. Y haber logrado el objetivo nos llena de orgullo. Y la verdad que ver a tanta gente emocionada, feliz. Y después de 36 años, que un club tan grande, con la historia que tiene Loma Negra, que no podía dar una vuelta olímpica, que la haya podido dar, fue una emoción inmensa, ¿no? Nosotros no estuvimos presentes, pero sí vimos imágenes, vimos fotos. Se vivió un gran clima en ese partido decisivo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros sabíamos que la gente nos iba a acompañar. Comúnmente, la cantidad que nos acompaña, pensamos que era un poquito más. Pero bueno, fue un poco más. La verdad que había una multitud, estaba colmado el estadio. Y la gente desde el minuto, ya desde la reserva, ya estaba llena la cancha. Y bueno, no paró ni un segundo de alentar y de darle su apoyo psicológico. Si se quiere decir de alguna manera a los jugadores, a buscar el triunfo, que era lo que nos daba el campeonato. Fue un campeonato parejo con Loma, Unicen, defensores del Cerro, que habitualmente estuvieron arriba, luchando todo el tiempo. Pero en cierto tramo de la temporada se notó ahí que Loma y Unicen estaban por ahí un poco más arriba que el resto. ¿Cómo lo viste vos ahí siendo uno de los protagonistas? La verdad que un torneo durísimo. Durísimo. Para nosotros era la primera experiencia. Sabíamos que era duro, difícil. Pero bueno, hoy con el diario el lunes no nos imaginamos que era tan difícil. Jugar de visitante, los partidos muy reñidos, muy parejos. Y bueno, por suerte pudimos mantener siempre, estar ahí latente arriba, con Unicen, y bueno, con el Cerro también que se mantuvo mucho tiempo arriba. Y en el sprint final creo que llegamos bien y mantuvimos cinco fechas en la punta y fue lo que nos llevó a consagrarnos. Estaba leyendo una nota que hiciste en el Echo de Tandil en enero del 2022. Te preguntaron un sueño para tu vida. Decías ser campeón con Loma Negra. Así que ¿cómo lo viviste vos este momento? Vos sabés que no me acordaba de esa nota, pero bueno, una alegría inmensa, porque por ahí tengo una particularidad, una historia con Loma Negra. Primero con las raíces de mis padres, siempre colaborando en el club. En mi viejo salió campeón en el 72 y se retiró en el 84 y en el 86 volvió en la B y salió campeón como capitán. Y después dirigió 18 años las infantiles, es técnico nacional. Y yo empecé, bueno, él me llevó y a mí me gustó, empecé de mascota. Estuve en la Vuelta Olímpica del 86 con 7 años. Y bueno, y siempre estuve ligado al club, hice todas las divisiones, desde el Bavi hasta la primera. Y bueno, el club me enseñó valores en mi casa, en mi lugar en el mundo. Es donde realmente me siento un tipo feliz. Mirá, no me acordaba de eso, pero sí, la verdad que no. Viste que habían dicho que dice nadie profeta en su tierra, es muy difícil. Y bueno, haberlo logrado creo que me siento pleno y para mí es importantísimo. ¿Cuáles fueron las claves para esta consagración? Esto que decías, llegar bien al sprint final, mantener la punta durante tantas fechas. Pero ¿cuáles fueron las claves, los puntos fuertes del equipo? Mirá, yo creo que fue la regularidad. Ah, Llego Calvo, un colega de ustedes, en un comentario creo que lo describió bien al equipo. Era un equipo que, salvo Joaquín Elías, que era nuestro jugador fetiche, nuestro adepada, el resto fue un equipo solidario, tanto en defensa como en ataque. Como comúnmente se dice, no había casi que eran todos obreros a la hora de atacar, de defender, de cubrir los espacios, de las transiciones. Bueno, creo que fue la regularidad que mantuvimos todo el año lo que nos llevó a que las cosas salgan bien. ¿Hoy están de vacaciones porque se terminó bastante temprano el calendario? No, seguimos entrenando porque tenemos la reserva que entrenó todo el año con nosotros. Y hay muchos chicos de reserva que han alternado mucho en primera. Entonces los chicos de primera siguen entrenando, primero para no quedarnos tan quietos, y segundo para darle una mano a la reserva que el domingo jugamos el partido de vuelta de cuarto de final con gimnasia. Sí, y supongo que la actualidad del torneo, el reducido, lo que está pasando en primera, también están ahí mirándolo, siguiéndolo. ¿Cómo es esa cuestión? Sí, sí, siempre, bueno, en el caso mío y del cuerpo técnico, siempre seguimos la liga muy de cerca, nos interesa, nos gusta, nos preocupamos, así que sí, siempre seguimos de cerca. El sábado estaremos en el estadio para ver excursionistas al cerro, y bueno, siempre que podemos estamos cerca de todos los partidos. ¿Y cómo lo ves el sábado? Dos equipos que han enfrentado en dos oportunidades. Recién decías el cerro, un equipo muy duro que luchó hasta el final. ¿El excursionista se metió un buen triunfo en la primera fase del reducido? ¿Cómo lo ves? La verdad que no es que quiera quedar bien, pero para mí es 50-50. Es un partido muy parejo con jugadores de ambos lados que juegan muy bien al fútbol, en el caso del cerro, con Carabajal, Lienzo Soria, Seba Goroso, el otro pibe, Sarabia creo que es, un pibe, un delantero muy interesante, que han pasado por ferro, como Liguis Amol, Luquita Silva, Agustín Vallejo, Valentino Benítez, el mismo Gonzalo Álvarez, jugadores de buen pie. Son dos equipos durísimos, que saben a lo que juegan, que va a ser un partidazo, pero no podría arriesgar un resultado. Y el año pasado se dio, por primera vez desde que se instalaron los descensos y la promoción, que Deportivo Tandil ascendió justamente ganando la promoción en aquel momento a Unicen. ¿Crees que se pueda llegar a dar en este caso, ya sea con defensores del cerro o excursionistas? Porque vemos que Juarense va a tener mucho tiempo parado el equipo y que le ha costado permanecer en la categoría. ¿Cómo ves que se pueda dar esa promoción? Yo creo que Juarense, más allá de que no tuvo un buen año, tiene jugadores muy interesantes. Y tiene chicos que vienen jugando hace un tiempito. Pero bueno, el que viene, es verdad lo que decís vos, ese detalle. El que llegue de la B va a llegar con ritmo de partido. Y eso en un nivel de estos amateur puede ser determinante. ¿Ya se piensa en el 2025 o cuándo se pone el chip ese como para afrontar la categoría? No, sinceramente estamos esperando que termine la reserva para juntarnos a charlar con la dirigencia. Todavía no está nada decidido. Si vamos a continuar o no, hay que hacer algún ajuste de tuerca. Porque la categoría A no es como la B. Y bueno, pero confiamos de que podemos llegar a un acuerdo. Pero todavía no hay nada hablado. Bueno, te preguntaba, recién hablábamos un poco de lo que fue la categoría B. Eran en el comienzo de la temporada. Ustedes, Unicent, se los puso por lo menos desde nuestro lado. No sé qué tanto peso tendremos, pero de nuestro lado los pusimos como candidatos. ¿Ustedes sintieron esa obligación también que tenían de regresar rápido a la categoría A? ¿Y cómo se afronta una temporada justamente con ese peso, por así decirlo? Sí, sinceramente la obligación de volver la sentíamos. No sé si tan rápido. Por ahí pensamos un proyecto a uno o dos años, asentarnos en la categoría. Bueno, yo traté de que esa presión sacársela a los jugadores, de que recaiga sobre el cuerpo técnico. Y bueno, los primeros partidos la sentimos porque había muchos chicos jóvenes, la cancha llena y esa presión, aunque vos la quieras sacar, siempre repercute en los jugadores. Y más en un club como Lomanera, con la historia que tiene, un club con las instalaciones que tiene, la gente que tiene, tiene campeonatos. Un club que siempre ha sido, siempre ha sido un club de punta, si se quiere, de alguna manera, en la Liga de Tandil. Bueno, la presión estaba, es la realidad. A medida que fueron pasando los partidos, creo que eso fue quedando de lado y nos enfocamos en el objetivo de lograr el ascenso. Uno cuando... Sí, cuando veo las imágenes de la consagración, las últimas fechas que estuvieron llenas de gente, no hay dudas que Lomanera debe haber sido, sin dudas, el equipo que más convocatoria tuvo este año. Bueno, ¿cómo es un partido...? Incluso cuando jugaron contra Unicen acá en Cancha de la Modisa, también trajeron cualquier cantidad de gente. ¿Cómo es un partido allá en Villa Cacique? No hemos tenido la oportunidad todavía de ir, no me faltan ganas realmente, hay que viajar nomás e ir a hacerlo. ¿Cómo se vive un partido allá en Villa Cacique con Lomanera? Bueno, allá se conjugan varias cosas. Primero que por ahí la gente el domingo no tiene un calvario, una piedra modiza, un dique para ir a pasear, pero entre las dos opciones de quedarse en la casa y ir a la cancha, va a la cancha, porque se siente identificada con el club de su pueblo, con el equipo, con los jugadores que eran todos de allá, y la gente ya empezaba mucho, y iban temprano a hacerse el asado, y la mayoría de la gente ya, te diría el 70, 80%, gran cantidad de la gente ya se instalaba a ver la novena, porque tiene sobrinos, hijos, el hijo del vecino, el hijo del compañero de trabajo, entonces esa relación de dependencia en los pueblos se siente, y ya la gente se empieza a instalar temprano en la cancha, con gaseos y todo, ya para el partido reservado, bueno, ya está casi en el 100% completa, excepto del lado donde van los visitantes, después está completa toda la vuelta. Te hago una última, un nombre propio, te consulto, porque recién vos lo nombrabas, que era un jugador fetiche, Elía, qué importancia tuvieron, son jugadores referentes, jugadores desequilibrantes, tengo un vago recuerdo, que creo que el año pasado, no sé si jugaron tantos partidos, cuando le tocó descender a Loma, y qué importancia tuvieron este año para el regreso. Sí, el año pasado, Niki Nicasio jugó pocos partidos, y Joaquín estuvo jugando en De La Garma, ellos volvieron, Joaquín volvió este año, y Nicasio jugó muchos partidos, y bueno, tuvieron una importancia vital, son dos jugadores, que te definen un partido, que te pueden ganar un partido, que te lo pueden hacer ganar, aparte, son dos personas extraordinarias, ellos, su familia, es un tipo muy querido en el plantel, y eso por ahí le da, le da un plus, aparte de la calidad que tienen, desde lo emocional, ellos se sienten felices donde están, ¿no? Y de Relly, que también lo nombrabas ahí, como el único por ahí, que vino de afuera, con toda su experiencia, ocupar el arco, ¿qué aportó? Fundamental, una piedra fundamental en el equipo, desde lo futbolístico fundamental, la verdad, pero más desde lo humano, desde lo humano, en el día a día, en el vestuario, es un chico que se ha hecho, que se ha hecho querer mucho por los jugadores, y respetar, o muchas veces es difícil que te quieran, y que te respeten, él lo consiguió, un pilar fundamental, acompañándonos a todos, más en dos o tres fechas, que tuvimos unos empates, y no podíamos ganar, y los ánimos no estaban bien, sacó a relucir la cinta de capitán, su experiencia, dijo, esto lo vamos a sacar adelante, vamos a agarrar la punta de nuevo, y bueno, la verdad que ha sido fundamental, y yo con él tengo una relación muy cercana, esto no quiere decir, que no nos digamos las cosas, nos decimos las cosas, pero ha sido una piedra fundamental, un cimiento fundamental, en este logro. Sí, seguramente, nosotros tenemos la oportunidad, de por ahí, algún intercambio en las canchas, y se lo nota también, más allá de sus condiciones futbolísticas, una persona como para conocer, como para valorar, así que seguro, su aporte al grupo debe haber sido importante. Bueno, Emiliano, te agradecemos, te liberamos, así vas a ir a dar clases tranquilo, nos manda mensajes acá, dicen que Ferro también te ama, gente que nos está escuchando. Julián Iglesias. Juli Iglesias, bueno, muchas gracias, me ha ido, la verdad que, me ha ido muy bien en Ferro, he tenido dos compañeros de lujo, del cual terminé siendo amigo, como son el Colo, no sé, y Mati Boulanger, inclusive aprendí un montón de cosas, aprendí a ver el fútbol de otras perspectivas, con el Colo, no sé si llamarlo un maestro, pero alguien que me ha marcado, él nunca lo va a decir, pero bueno, yo lo digo, él me ha marcado, y creo que he sido un buen ladero de él, y eso me llevó a aprender mucho, y tuvimos buenos años. Así que un saludo para Julián, el que estaba escuchando, y manda ahí su mensaje, y a vos te agradecemos por estos minutos, y lo mejor para lo que viene. Bueno, el agradecido soy yo, que nos tengan en cuenta, más que no somos un club por ahí de la ciudad, sí de la liga, pero no de la ciudad, y bueno, es muy loable de su parte, la verdad, muy apreciado, y déjame mandarle un saludo a toda la gente de Villacacique, que lo están escuchando, y nos siguen en el minuto a minuto. Así serán enviados, a toda la gente de Villacacique, y bueno, lo mejor para lo que viene, Chino, un abrazo grande, y gracias por estos minutos nuevamente. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande. Ahí pasaba la palabra, de Emiliano Ríos, el entrenador, de este Loma Negra, campeón de la categoría B, de la Unión Regional Deportiva, uno de los dos equipos, que logró los boletos directos.